Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que de las tres. Tito Torbellino forma parte hoy de los que dieron su vida entreteniendo con su talento y así lo recuerda el público. Pues es algo que no se explica, ¿verdad? Un sentimiento que no se explica a uno lo que uno siente. Que no les quiten la vida nomás porque ellos no quieren hacer lo que ellos quieren que hagan. Eso lo tienen que parar porque eso es muy triste. Como este muchacho muy joven, es una lástima. Aunque no se sabía mucho hasta hoy de su vida personal, Tito era un artista en pleno crecimiento. Había abrazado la música norteña a los 14 años de edad, dejó la escuela por su acordeón y nunca más miró hacia atrás. La fama lo estaba esperando. Desde el 2009, año en que firmó un jugoso contrato, el ascenso de Tito fue imparable. Y hoy, la ciudad donde vivía, la ciudad a la que regresaba después de sus exitosos conciertos, está de luto. Esta carroza blanca transportaba a su última morada al cantante Tomás Tobar Rascón, mejor conocido en el ambiente artístico como Tito Torbeíno. Al llegar al Campo Santo, en Glendio, Arizona, los restos de Tito fueron recibidos al son de la banda sinaloense. Allí mismo lo acompañaban a su descanso eterno un poco más de 300 fans, entre ellos la madre inconsolable de Tito y su hijo, que ante el féretro de su padre, era confortado por un abrazo firme de Larry Hernández. Sin embargo, el dolor que invadía a esta madre destrozada por la muerte de su hijo, en su momento se convirtió en una pesadilla de nunca acabar. Pongo mi vida en su lugar de la señora, la mamá de Tito. Pongo mi vida junto con la de ella. Y ya en total lo queremos mucho por ser una buena persona y él es muy jovencito para que hayan hecho esto a las malas personas. Nomás vinimos para el respeto. Todos aquí están por el respeto. Es bien triste mirar su familia. Triste también. Y mientras que la familia de Tito buscaba un poco de resignación por la trágica muerte, después de ser asesinado a sangre fría, sus fans rezaban por su eterno descanso, pero a la misma vez también le pedían adiós. Que de alguna manera haga justicia y no continúen esos asesinatos. Los encierren, los detengan, pare todo eso. Un día antes y en la presencia de un lleno total, donde asistieron un poco más de 3 mil personas en el Celebrity Center de Phoenix, Arizona, se brindó un homenaje de cuerpo presente a Tito Torbellino, mientras que sus restos descansaban encima de un escenario. Su público le cantaba sus canciones y lo rodearon de flores y acordeones. Y por supuesto, su licor favorito, el Bucanas, no pudo faltar. Ante este mar de emociones, el artista flaco Elizalde se hizo presente para despedir a su gran amigo. Elizalde, mejor que nadie conoce en carne propia, lo que es perder a un ser querido en manos de la violencia que infesta a México. Pues es la misma película que nosotros vivimos, es una cosa muy difícil, que revive tantas cosas, revive tantas cosas y la verdad, que a nadie se le desea, pero apoyando a la familia, echándole ganas, y pues ahora sí que pidiéndole a Dios que lo reciba en su gloria, más que nada. Y al concluir los servicios fúnebres, la familia de Tito Torbellino y su representante salieron a hablar ante los medios de comunicación por primera vez. Le agradecemos a toda la gente que apoyaba a Tito Torbellino y de parte de la familia y de todo corazón se le agradece a todos los fans, a toda la gente que lo acompañó. Y al preguntarle sobre la violencia que existe en México y la cual convierte en blanco a los artistas que interpretan música como Tito Torbellino, ellos solo aseguraron que... Esas cosas no... No, no, ahorita no estamos en un buen momento para opinar sobre eso. Eso ya es. Muchas gracias. El mundo artístico, en especial el de la música norteña, lamenta la pérdida de uno de sus cantantes más destacados. Las reacciones a la inesperada muerte de Tito Torbellino no se hicieron esperar. Decenas de famosos expresaron su dolor y condolencias a través de las redes sociales. Chiquirribera escribió... Mis oraciones para toda la familia de Tito Torbellino, en especial a sus hijos. Mi corazón me duele por ellos. También su colega y gran amigo, Larry Hernández, expresó su sentir. En paz descanse, compadre Tito. Poncho Lizárraga se unió al dolor de la familia. Mi sentido pésame para toda la familia de Tito Torbellino. Situación muy triste y dolorosa. Los sorprendidos fanáticos colapsaron las redes sociales con sus muestras de dolor por la repentina muerte del ídolo de los narco corridos. No tengo palabras más. El restaurante donde fue herido de muerte y su casa en Phoenix fueron los escenarios hasta donde llegaron sus seguidores para expresar el dolor. También los teléfonos de las emisoras de radio donde se tocaba su música colapsaron por la avalancha de fanáticos que no salían del asombro. Aquí en Phoenix, Arizona, son fans de Hueso Colorado, de Tito Torbellino. La gente está triste y en shock todavía porque no lo creen. La familia del músico seguirá recibiendo el pésame de famosos y seguidores que les cuesta creer que Tito Torbellino ya no está entre nosotros. No se lo pierda más adelante todo lo que va saliendo a la luz de la vida de Tito Torbellino que no conocíamos y que nos va a sorprender. También su compadre Larry Hernández, el que lo ayudó más al inicio de su carrera. Además, un video muy extraño donde Tito Torbellino habla de su muerte afirmando que está vivo y se burla de los que anuncian su final.